Empieza a cambiar. Este es un clima muy especial. ¿Ves? La parte es esa celestita. ¿Ves? Esos huecos que quedan celestes. Fíjate. Acá está todavía el sol. Pero mira la parte de acá. Ahí está el Philharmonie. Pero mira el cielo ahora. Parece que va a llover. Sí, acá es así, lamentablemente. Ya parece que empiezan las primeras gotitas. Y va a llover. Cuando llueva te lo voy a mostrar. Oh, ya está empezando chiquitito. ¿Ves? Auf Wiedersehen.